Gracias. 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 ¿Puedes estar aquí? Gracias. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Ven para ver con los oranjes. Ven. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Puedes tomar la platea? no mi madre está muy divertido ¿me está mal? no no, no no, no que no, 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 no me da se me muer el pie chile se te sentir feliz fruiterian fruiterian y eso es muy buena ¿Suscríbete al canal? ¿Que de nuevo? ¿Que de nuevo? de nuevo. ¿Quieres que por el canal? Te voy a dejar de nuevo nuevo ¿Que de nuevo? Ya la voy a dejar de nuevo, me descan Blue jespa que me descanłe. ¿Qué es lo que te ha de hacer? ¿Qué es lo que te ha de hacer? ¿Eso también? ¡No! 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 ¿Cómo lo que trabajas? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.